Mi corazón se desborda de alegría al verte tan bella, tan radiante y sentirte tan feliz que todo el esfuerzo que hicimos valió la pena con tan solo ver tu sonrisa. Andrea, la iglesia te da la bienvenida y se junta con tus papás y amigos para celebrar contigo este día en que conmemoras tus 15 años. Y es un gran honor para la misma iglesia en que vengas a ofrecer precisamente todos estos años al Señor que te ha concebido porque tú fuiste un regalo del Señor para con tus padres. Tú eres fruto del amor de ellos y eres un regalo de Dios. Doy gracias a Dios la oportunidad que me dio de ser tu papá porque me siento muy orgulloso de ti por todo lo que has logrado. Andrea, mi niña... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!